Báilalo mi amor, suave y sabroso, báilalo, báilalo Escucha este ritmo que yo te traigo, con sabor montuno y aflamencao Este ritmo latino que no encontrará fronteras, se bailará en España, Puerto Rico y Venezuela Lumbero y sensual cuando lo rocen tus caderas, la noche alumbrará de color y fiesta Báilalo mi amor, suave y sabroso, báilalo, báilalo, báilalo Y será la rumba que todos canten, en Chile, Argentina, por todas partes Con ese aroma sal a tierra, lluvia y esperanzao, el eco de un tumbao que no recordará la Habanao Para esta fiesta nadie necesitará permiso, puedes venir sin más, sin previo aviso Báilalo mi amor, suave y sabroso, báilalo 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 Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo B-A-I-L-A-L-O B-A-I-L-A-L-O B-A-I-L-A-L-O